Comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó el avance a la fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal contra la COVID-19, Abdala, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario escribió, Abdala a fase 3, luego de rigurosos análisis por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, equipos y dispositivos médicos, se aprobó este definitivo paso en el ensayo clínico de nuestro segundo candidato vacunal. En Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo, 48 mil voluntarios estarán poniendo su hombro por Cuba. En Contro Tweet, Díaz Canel destacó cómo Abdala incorpora la vanguardia, acercándonos a la inmunización de Cuba y remarcó la impronta del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y del héroe nacional, José Martín.